¿Quieres ser uno de nosotros? No es un trabajo fácil. Bien, tienes que cumplir estos requisitos. ¿Eres agresivo? ¿Puedes luchar? Si no es así, así tú puedes salir. De ahora tu vida sea cruel, tú seas solitario. Si tú no eres confiable y tú eres ingrato, tu vida está más miserable. Tú no puedes estar emocionado, tú no puedes estar celoso. Tú necesitas ser impulsivo y en situaciones específicas, creativo. Tú no estás ningún uso para nosotros si tú estás muerto. Los otros miembros nos respetan a tú. Estaba frustrado, enojado y también peligroso. Pero tú debes estar sereno. ¿Estás asustado? No. ¿Estás listo? Si. Otro. No. No.